Elías Hernández, Outfielder de los Leones del Escogido, llegaste en un cambio, cuéntanos un poquito sobre lo que significa ya estar con la Causa Roja. Bueno mira, me siento muy agradecido con Dios y con el Escogido también que me ha dado la oportunidad de pertenecer a la familia Escalada, a la familia Escogido, tú sabes, bien contento, bien alegre con lo que estoy viendo, los muchachos me acogieron desde que llegué, como una familia más, tú sabes, estamos aquí 100% para ver lo mejor. ¿Qué significa para ti estar de regreso a la Liga Dominicana? Bueno mira, muy feliz, muy contento porque soy dominicano y soy de ahí mismo de la capital y mi familia bien contento porque me van a tener cerca ahora, agradecido con ellos que me hayan traído un cambio, eso es muy importante para mí, para yo dar en el terreno lo mejor de mí. Te tomaste tu cafecito en Grandes Ligas, cuéntanos, ¿qué significa para ti y qué se sintió? Mira, es una experiencia muy bonita, uno como niño no sueña con jugar a Grandes Ligas, su familia verlo también, igual que cuando tú juegas aquí en Lidón, sabes, eso allá es una experiencia inolvidable, eso es, yo sí te lo digo que para tú vivirlo, tú tienes que estar ahí en el momento, eso es sumamente especial para mí, eso es el primer día que debuté, sabes, eso nunca se me olvida ese día, pero gracias a Dios que me dio la oportunidad y me mantuve en salud y ahí pude demostrar el talento que tengo. ¿Qué tanto se aprende estando en las mayores? Bueno, mira, cuando tú estás en un clubhouse con un Cody Siegel, un Michael Simmons, sabes, con esos peloteros de alto calibre, tú sabes, tú vas aprendiendo poco a poco de cómo son las cosas allá arriba, pero es algo que tú llegas y tú dices, wow, en serio, estoy aquí, sabes, pero bien contento, tú aprendes mucho, sabes, si tú pones de tu parte, esos muchachos siempre están ahí disponibles para darte un consejo, si tú lo preguntas, imagínate, todo. Esa madurez que tú hablas de que tuviste allá en Texas, en las mayores, ¿qué tanto tú entiendes que te pudiera ayudar para ayudar a la causa de los leones? Bueno, mira, eso te ayuda bastante porque allá, ya después de Grandes Ligas no hay más nada, o sea, son piches ya veteranos, ya tú te enfrentas con piches que ellos lo que quieren es sacateado y tú como bateador lo que quieres es dar lo mejor de ti para tú dar una línea a ellos, eso te enseña mucho para tú traerlo aquí a la liga y poner lo mejor de ti, el desempeño dentro y fuera del terreno, o sea, ayudar a los muchachos y ayudar al equipo a traer un campeonato. ¿Tus expectativas con los leones, cuáles son? Altas, altas, siete años somos campeones. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido el recibimiento de los muchachos hacia ti. Mira, por eso te digo, ahorita te dije que los muchachos me han recibido como que tengo aquí desde las 10, o sea, me dieron un acogimiento bien, Jimmy, el 3, todos esos muchachos me han acogido como familia y estamos aquí para dar lo mejor de mí. El mensaje a las fanáticas de Escarlata. Que nos apoyen, que este año he acogido, este año es rojo, de corazón. Muchas gracias, Eliel. Gracias a ti. Gracias. Gracias.